Buenas, buenas campeones, bienvenidos al canal y... Estos son los avances, ya de finalistas de la Liga Bet Play, repasaremos también el reporte arbitral del incidente ocurrido en el partido Millonarios y Junior. Teófilo hace declaraciones sobre su futuro. Este crack ya eligió entre América de Cali y Junior de Barranquilla. Gamero ha hablado de lamentables hechos ocurridos en el partido Millonarios y Junior. Santa Fe tantea el fichaje de estos dos cracks. Oficial, una de las mayores figuras de la América de Cali, se va. Sermán Cárdenas habla de su futuro, ¿a dónde irá? Comencemos. Pero espera, espera chicos. Antes de empezar te voy a pedir un pequeño favor y que te suscribas al canal. Por aquí a donde estaré dejando cómo hacerlo. Debajito del video te sale una opción que dice suscribirme. Dale click a ese botoncito rojo para que te lleguen las notificaciones de los videos. Subo sobre fichajes, rumores, sobre noticias del fútbol colombiano. También subo las previas de los partidos. Y chicos, es totalmente gratis. Únete a la familia, me ayudarías un montón. Así que chicos, sin más. Dentro video. Ya hay finalistas. En un partidazo de Millonarios donde demostró no solamente fútbol, sino alma. Jugando 70 minutos con un jugador menos. Y aguantando obviamente el resultado ante un Junior que intentó pero que no le alcanzó. Millos fue el primer clasificado a la final con un doblete de Fernando Uribe. Que está en un nivel intratable. Lamentablemente el partido terminó en disturbios con los jugadores implicados y señalados. Según el reporte arbitral que te estaré dejando. Que son Wither Dita, Homer Martínez, Didier Moreno, Sebastián Viera y Ricardo Márquez. ¿Qué opinas de estos reportes dados por el árbitro? En el partido de Equidad y Tolima, el equipo pijado con un excelente trabajo táctico se llevó el partido con unos superlativos. Sergio Mosquera, Juan David Ríos y Juan Fernando Caicedo. Los goles vinieron por parte de Estupiñán, Mosquera en el Tolima y de Erazo para Equidad. ¿Quién crees que gane la final? En un live en el que estuvieron Teófilo Gutiérrez, Camilo Zúñiga y Jaime Rodríguez. Habló contundentemente sobre su futuro y dijo. Mi sueño es retirarme en Junior, como siempre lo he dicho. Lastimosamente se desee el contrato en finales de Junio. Ahí estamos mirando. Ojalá Dios quiera que yo me quede. Ese es mi deseo y el de la hinchada de Junior. Y bueno, estas palabras son como un poco más reconfortantes, ¿no? Con respecto a lo que había dicho antes. Entonces, esto como que apunta más a una renovación. Así que chicos, ¿qué opinas? Rugger y Blanco, jugador que se desempeña como delantero, se decantó por Junior de Barranquilla. Después de que América de Cali le hiciera competencia al cuadro tiburón, el Junior apretó y ya cerró un acuerdo con el futbolista del equipo Samario. Esperemos que tenga un buen rendimiento. ¿Qué te parece? El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, en una entrevista con el programa Primer Toque de Wingsports dijo. Aprovecho esta oportunidad para disculparme con el fútbol colombiano. Esto no puede pasar en el fútbol colombiano, se equivocó a Millonarios o Junior. El que haya sido, pero este espectáculo en una semifinal no se puede dar. Hay que saber celebrar y hay que saber aceptar una derrota. ¿Cuál es tu opinión acerca de los hechos? ¿Qué debe hacer la de Mayor y qué crees de estas palabras de Gamero? Recientemente, según Antena 2, los nombres de Anderson Plata y Cristian Marrugo estarían vinculándose al cuadro cardenal. Y es que el equipo de la capital está tratando de buscar fichajes y tanteando el terreno, aunque no serán muchos los movimientos de llegadas. Marrugo recientemente dijo que aún no hay contactos por parte del equipo y que por ahora solamente son inventos. Y con respecto a plata, el equipo evalúa su fichaje. Aún el problema que puede resultar es que su salario es bastante alto y sería un inconveniente para la situación económica del conjunto cardenal. ¿Quién te gustaría que llegue? Es oficial. Rafael Carrascal se va de la América y es nuevo jugador del Cerro Porteño de Paraguay. Se va con un préstamo con opción de compra. Esta salida implica que la América debería cerrar contrataciones pronto y de peso si además se concreta la salida de Jesus Cabrera a Junior. Dejaría a dos de sus máximas figuras fuera. Éxitos al jugador en el exterior. Sherman Cárdenas tuvo una entrevista hace unos días con extra tiempo y es unas palabras que hablan bastante sobre su futuro. Tuvimos un acercamiento con el Bucaramanga y estoy contento por eso. Y si se da, estaría muy contento de volver a jugar con el Bucaramanga. Pero depende también de Junior. ¿Te gustaría verlo otra vez en el Bucaramanga? ¿Crees que se puede dar? Déjamelo por ahí abajito. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte para apoyarme. Muchas gracias. Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video. Y sin más chicos, nos vemos.